Yo te voy a hacer leer el informe que estoy haciendo, en el cuadro, que no tenga insomnio. Me ha dicho que le haga una ayuda a memoria, pero yo te voy a hacer el informe. Tú me dices si está bien esto. Ahora yo te quiero pedir un favor. Yo voy a comunicar con él, por otra persona, por una amiga. O sea, en sus temas. Yo ya no quiero que se comuniquen con ella, para nada. ¿Quién es? Este... Edgar Alarcón tiene un asistente que se ha pedido seminario. Sí. Sí. Él se comunica con otra persona y ella me gatea todo a mí para que... Sí. Sí. Ya no se maneje con nadie. Sí, sí. Que el seminario no hable ya más con esta persona, con nada. Ya. Sí. 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 que no sea cierto. Eso te iba a entregar. El 15 lo aborré al toque, me conseguí el contacto. Porque esa es una manera de nuestra estrategia. O sea, tú tienes ahí, así como tú tienes tu fiscal, yo tengo mi contrador. Así de simple. Yo justo de eso te quería hablar porque ya... Ahora me tienes que decir acá... Antes que estaba acá desde las 9, estaba diciendo unas preguntas. Ya. Más o menos para ver ya, porque ahora te van a volver a citar. ¿Cuándo? Seguro te van a volver a citar, o de repente no, porque yo le estoy haciendo el proyecto y tu fiscalía para dárselo a él. Mejor. Tranquilo. Armamos todo. Chévere. Conversamos todo. Bien. Y para adelante nada más. Lo que quieres es sacarte libre del Congreso. No. No. Y en la Fiscalía ya yo me encargo, yo sé cómo hacerlo. Pero... ¿Sabes? si yo le doy ese proyecto que estoy diciendo, que te voy a dar la copia, y le voy a dar la carta, antes del día, para que veas. Y yo se lo voy a dar, en un año tres meses. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué te he dicho de mí? ¿Que yo he dicho la verdad o mentira? O sea, no me dijo. Me insistió, me insistió de Óscar Vázquez, por eso te puse. Tú no has comentado nada. No, no, no. Y ahí te estoy sacando exclusivamente así, porque le he dicho, total, tú tienes como diez, quince abogados. Yo te doy como una, para que tú lo verifiques nada más. Pero ahí le estoy poniendo a Patricia, a mí, a Óscar, a todos. Pero a ti no. O sea, mi opinión legal ahí, lo único que le estoy poniendo, es que la señora Karen Roca, o sea, lo que te pongo ahí. Si bien es cierto, tiene relación intermedia, pero no toma ninguna decisión. O sea, yo le di todo eso, y el pata me dijo, gracias, y me mandó la manito, ¿no? Y después me dijo, ¿me puedes hacer una guía más o menos para orientarnos? Bien caído del palto había sido, y creo que era más mosca. No, parecen. Pero, yo le dije a Edgar, también hablé con Omar. Ya, ¿ya has dicho de que detrás de él está Miriam? Yo le dije así nada, mira Omar, ¿sabes qué? Lo único que te digo es que te cuides, Miriam. ¿Hasta qué punto existe la posibilidad de que tú hablas con Richard? No, ya está este... No había. Lo podríamos llamar de un número, tú me consigues un número, X, que no tenga que ver nada contigo, conmigo. Y en tu delante le llamo. En tu delante le llamo. Y tú vas a escuchar. Ahí sí. Consigue un número, si tú puedes, y yo en tu delante lo llamo para que tú escuches lo que él va a decir. Y lo grabamos. Sí. Ajá. Porque, ¿cómo se llama este? Yo sé, por todo lo que tú vas a escuchar que yo voy a decir, ¿no? De todo lo que él me dijo, y él me dijo, ¿no? Yo, yo este, yo te quiero mucho, Miriam. Sí. 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 El fin de semana vienes. Y ahí me llamamos. O si consigues en esta semana, tú me dices. Ya, te digo. Y tú vienes con el teléfono y lo llamamos. ¿Por qué? ¿Por qué ese teléfono, sabes qué? Es intervenido. ¿Su teléfono? Sí. Claro. Ajá. 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 Ajá.